Es un rectángulo que es el que se va a someter para que ustedes lo vean, para que ustedes lo vean. Este color, así como está presente, es un color, es un color, es el azul cielo, el azul cielo como el cielo salvadoreño, el que nos protege, el que nos tiene ahí a todos, indistintamente si estamos en El Salvador o no, es el cielo, el cielo salvadoreño, aquí está representado y es lo que una vez sometido al Tribunal Supremo Electoral y ellos estimen lo conviviente, va a aparecer en la papeleta, en la papeleta de votación. Aquí está Nuevas Ideas, aquí está Gana, aquí está CD, aquí estamos todos.